El gusto y el tranque, el gusto y el tranque, llegó el momento del gustazo y el trancazo donde nosotros aprendemos de finanzas y el día de hoy nos acompaña Kimberly de Economics Data que nos viene a hablar de un producto de inversión que Marola y yo estamos aprendiendo fuera del aire Sí, 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 previamente porque está muy interesante y lo que más me gusta es que ella lo enseña con cucharitas Así es, vamos a hablar de los mutuos, mutuos, ¿qué es esto? Hola, el mutuo es un producto de inversión súper interesante como dice Elliot Es un producto de inversión que se puede encontrar en los diferentes puestos de bolsa de la República Dominicana Actualmente hay 15 puestos de bolsa donde te puedes dirigir y te cuento un poquito del producto De manera sencilla primero y luego lo complicamos un poco De manera sencilla, el mutuo es una inversión a corto plazo Cuando yo hablo de corto plazo me refiero a un plazo desde 30 días hasta un año Que tú como cliente dices, ok, yo tengo 10 mil pesos, 20 mil pesos y yo no lo voy a tocar por 6 meses Pues déjame colocarlo en el mutuo Y por esos 6 meses el puesto de bolsa te va a ofrecer una tasa de rentabilidad que es fija Que tú la conoces desde el día 1 Y que tú sabes que al vencimiento de tus 6 meses tú ganaste tanto Porque desde el día 1 ya eso te lo dijeron Entonces es un producto bien transparente por esto Porque tú conoces desde el día 1 cuál es la tasa, cuál va a ser tu ganancia Como que ahí no hay sorpresas No es como que invertiste hoy en un mutuo y mañana pasó algo y perdí parte de mi capital Eso no existe Mucha gente lo compara con los certificados financieros de los bancos Que es el producto más conocido en nuestro país Porque es el que tiene mucho más tiempo realizándose Y por eso también mucha gente le da la acogida a este producto Porque como se parece a los certificados financieros Ya como que tienen esa referencia Y como que se abren con confianza a invertir en este producto ¿Y cuál es la diferencia principal entre un mutuo y un certificado? ¿Y por qué yo debería escoger uno y no otro? Ok, el certificado se abre únicamente en los bancos de nuestro país Tú sabes que cuando tú abres un certificado Básicamente tu garantía es ese banco donde tú estás colocando tu dinero Y de manera sencilla, ¿qué es un certificado? Es como un préstamo que el banco te está pidiendo a ti O sea, el banco te dice, ok, dame tu dinero, préstame tu dinero Y yo me comprometo a pagarte una tasa fija por el plazo que tú elijas Que usualmente es desde 30 días hasta 2 años en el caso de los certificados Tú eliges tu plazo En el caso del mutuo, no se abre en un banco, sino en un puesto de bolsa Ok Y tú eliges desde 30 días hasta un año Más de ahí no pasa La diferencia principal es la tasa Que usualmente en los puestos de bolsa como que hay una tasa un poquito más gratificante Un poquito más alta Y también los montos mínimos que pueden variar Dependiendo del banco y dependiendo del puesto de bolsa Usualmente desde 10 mil pesos Pero hay otros que te piden 50 mil mínimo Y hay otros que te piden 100 mil mínimo, por ejemplo Ok, ok No, pero está súper bien Eso era lo que iba a preguntar, el tema de las tasas ¿Y fluctúa en qué nivel? Ahora mismo que acaban de bajar un poco, el mes pasado el Banco Central bajó tasa A finales de mayo Están entre un 9 y pico hasta un 11.80 aproximadamente Pero hace un mes eso estaba hasta el 12.60-13% Ok Estas son las tasas más altas que hemos visto en los últimos 15 años Hace un año atrás, lo normal era entre un 8, 8 y medio por ciento Tasa fija O sea que desde el día uno tú sabes que esa es tu ganancia Ok, entonces aunque varíe la del mercado en esos 6 meses Si tú abriste tu mutuo y colocaste tu dinero y lo invertiste a 6 meses Eso no te va O sea, por más que pase algo que baje en la tasa Tú tienes tu tasa asegurada por contrato Pero 100% es muchísimo mejor que un certificado Porque el certificado fluctúa No, el certificado es si tú abres tu certificado y lo abriste a 6 meses Igual tienes tu tasa fija, eso no cambia Ok, ok Pero, ¿qué sucede con los certificados? Que cuando vence el certificado Si tú no contactas al banco, te lo renuevan automático a la tasa que ellos entienden Oh Que tú tienes que estar pendiente por eso En el caso del puesto de bolsa, ellos no pueden reinvertir por ti Ellos tienen que contactarte por correo Y tú le autorizas a reinvertir o cancelar o lo que tú quieras hacer Ok Y una ventaja también es que en los mutuos Tú como que más o menos, es como un producto democrático Porque tú, si vas con 100 mil pesos o vas con un millón, te dan la misma tasa En un certificado suelen como que discriminar tal vez un poquito la tasa Dependiendo del monto que tú lleves O sea, que pueden darte una tasa tal vez menor Si tú llevas menos dinero que si tú llevas más dinero Y no debería ser como a mayor cantidad de dinero, mejor la tasa En los certificados es así En los puestos de bolsa, en los mutuos, no necesariamente Usualmente te ofrecen la misma tasa de este 10 mil pesos, por ejemplo Hasta 100 millones, no importa Ok, y una pregunta aquí Si yo hago ese tipo de inversiones ¿Me ayuda a nivel crediticio? No, eso no se mezcla Ni se mezcla tampoco lo de los bancos, los certificados, ni nada de eso No, no se mezcla En el buró solamente salen tus deudas, tus servicios de electricidad Y eso Y ya Claro, porque tú no estás registrando tu nivel de pago Cómo tú pagas esa tarjeta o esa deuda Tú lo que estás entregando un dinero y ellos que resuelvan Pero si tú, por ejemplo, vas a solicitar un préstamo En algún momento, tú puedes pedir el estado de tus inversiones Para tú mandarlo y que el banco sepa que es sólido Que tú cuentas con ese dinero Ah, ok, perfecto Y otra preguntita ¿En el mutuo yo puedo hacer más aportes? ¿Luego del primer aporte con el contrato? Pero no al mismo mutuo Por ejemplo, tú abriste hoy una inversión a 30 días por 100 mil pesos Y mañana tú tienes 10 mil más Tienes que abrir otro mutuo al plazo que tú quieras Que puedes colocarlo, por ejemplo, si lo abriste hoy a 30 Mañana puedo abrirlo a 29 para que venzan el mismo día Pero es un documento diferente Ok ¿Y qué es lo recomendable? Vamos a suponer, un mutuo de 100 mil pesos te paga 30 días ¿Cuánto pagaría, por ejemplo? Como un 980 Dame un monto, qué sé yo De 10 mil son 900 y pico ¿De pesos? A 30 días sí A 30 días sí Ok, entonces digamos que yo esos 900 pesos los recibo mensual, ¿verdad? Si lo pusiste a 30 días, lo vas a recibir cuando venza Exacto, cuando venza, perdón Pero si tú, por ejemplo, lo abras 6 meses y quieres que te paguen mensual Pueden pagarte mensual a tu cuenta de banco ¿Qué yo hago con ese dinero que me generó ese dinero? ¿Lo vuelvo y lo invierto? ¿Qué es lo recomendable? Para que siga generando más dinero, es el mismo dinero Ok, ¿qué tú haces con ese dinero que te pagaron a tu cuenta? Ajá Dependiendo el monto, tú puedes colocarlo en otro producto y capitalizarlo tú misma Que puede ser, por ejemplo, un fondo de inversión abierto Que de eso hablábamos la vez pasada que estuve por aquí Que ahí desde mil pesos tú puedes transferir dinero todos los días Y eso sí se va mezclando, como dijo Elliot Ok O sea, se va mezclando como que bajo tu mismo nombre Y así tú lo estás capitalizando porque estás invirtiendo los intereses que generaste Ok Mucha gente lo que hace con el mutuo también es que decide que se acumulen los intereses hasta el vencimiento Y así cuando venza, pues tú lo coges todo y lo mandas para otra inversión ¿Cómo que se llama a la que vamos a mandar? Fondo de inversión abierto líquido Ok Abierto líquido Abierto líquido Abierto líquido Estos nombres son muy fuertes No, y está súper interesante porque de manera indirecta es como tirarle arena a los bancos Bueno Con ese tipo de inversiones, o sea, porque tú ves un rendimiento Tú tienes un mayor rendimiento por el uso de tu dinero Ellos siempre ganan, ¿eh? Mira, ¿qué te digo? They always win ¿Qué te digo? Sí, o sea, lo importante es conocer lo que hay para que tú, ¿verdad? Como doliente de tu dinero puedas comparar lo que hay y lo que más te conviene en el momento Ahora, lo que para mí no es opción es dejar el dinero durmiendo en una cuenta Eso no es opción O sea, tú ¿Cuánto es? ¿Qué es lo recomendable tener en una cuenta que tú digas, Mirkana? Ok, eso lo recomendable lo demás está durmiendo Lo que tú vas a usar mensual Lo que tú necesitas usar para tus gastos del mes a mes Tu supermercado, tu transporte Eso Pero ya tu ahorro mueve los huyendo de ahí ¿Por qué que si no tú buscas en qué gastarlo? Y no le estás ganando nada No, y el banco te lo chupa No, y hay gente también que deja sus ahorros como que en su cuenta de nómina Sí, yo estoy dejando ahí todos los meses 3 mil pesos, 5 mil pesos, 2 mil pesos Y al final no saben qué es eso Y es un dinero que está ahí hace meses durmiendo sin hacer nada Cuando pudiera estar organizado, separado en una inversión generándote más dinero Qué locura, ¿eh? Qué locura no tener la información y no saber eso Exacto Y no tener lo cual No, no, a mí me... No, lo cual es que de mil pesos se puede sacar De mil pesos, ¿y cuánto te genera mil pesos, por ejemplo? Es que depende de la tasa No, depende del producto Mensualmente te vas a ganar dos pesos con 50 centavos No, pero que... Pero adivina qué La idea no es solamente dejar mil pesos Sino que tú mandas de mil pesos hoy Y mañana tiene 500, pues manda los 500 Y después en tres meses tiene 10 mil Lo manda los 10 mil y se van juntando Ok Y te olvida, te olvida de eso El fondo líquido que tú estabas mencionando Sí fluctúa a nivel de tasa, ¿verdad? Sí Entonces, ¿cómo yo hago una buena combinación? Entre el mutuo... Me encanta esa combinación Y el fondo líquido Pero cuéntame Cuéntame más Me encanta la combinación ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, mensualmente Tú tienes un potencial de ahorro Supongamos de 10 mil pesos O 5 mil pesos, no sé Cada quien conoce su potencial de ahorro Y tú, mensualmente, vas a estar mandando Por ejemplo, esos 5 mil A tu fondo de inversión abierto Para tus ahorros Ok O cada quincena Cada vez que tú quieras Tú mandas desde mil pesos Y al mismo tiempo Tú vas acumulando Y tú, por ejemplo, en tres meses Ya tienes 15 mil, 20 mil pesos Ahorrado en ese fondo Tú puedes agarrar esos 15, 20 Y mandarlo a un mutuo A que venza en seis meses Porque en seis meses Tú te vas de viaje Y tú quieres usar ese dinero en tu viaje Entonces tú ahí utilizaste Dos productos de inversión Y no dejaste tu dinero De que esperando en tu cuenta Seis meses En lo que tú te vas de viaje Pero yo creo que ahí Me imagino que cuando uno lo manda al mutuo Uno analiza el tema del porcentaje Cómo está la tasa en el mercado En ese momento Porque si, por ejemplo Yo tengo 10 pesos Vamos a poner los mil pesos Yo tengo los mil pesos Llegué a 20 mil Entonces De ahí Yo lo muevo al mutuo Porque la tasa está conveniente Si llega de nuevo a un 11% Es inteligente Tú agarrarse acá Del fondo líquido Y pasar al mutuo Para que crezca más rápido el dinero Y después lo pasa al líquido de nuevo Sí, claro Lo único que depende Un jueguito Se lo va aprendiendo Rápido Lo único que depende también De tu objetivo Porque si tú, por ejemplo Necesitas tu dinero mañana Pues el producto que te conviene Es el fondo líquido Que cada 24 horas Tú puedes sacar tu dinero Pero si tú no vas a tocar ese dinero Y el mutuo Usualmente tiene mejor tasa Que el fondo líquido Porque es como que un compromiso Que tú estás haciendo De no tocar tu dinero Por X plazo Pues tú lo dejas en ese mutuo Porque tú no lo vas a tocar mañana Ni pasado mañana Ni en una semana Sino que tú sabes Que tú vas a tocar ese dinero En seis meses O hay gente que ni siquiera sabe Cuando lo va a tocar Y decide dejarlo ahí Seis meses, un año Y eso le va generando Exacto, yo me imagino Lo dejas ahí durmiendo Durmiendo no Activado Durmiendo la cuenta Mira, durmiendo Significa que está Debajo del colchón Que está en tu casa En una alcancía O en una cuenta Haciendo nada Simplemente tú lo invierte Eso está despiertico O sea que las cuentas de ahorro Son un disparate No un disparate Son necesarias Son necesarias para Verdad El débito El débito El manejo del mes a mes Ok, ok Para que te paguen algo Lo que no entiendo Son las cuentas corrientes Que te cobran los cheques Cuando tú no emites cheques Es que la cuenta corriente Como también les mencionaba En el programa pasado Son una cultura de Estados Unidos Eso aquí no se usa O sea, aquí la gente Bueno, lo usa por cheque Por ejemplo Pero en Estados Unidos La gente literalmente Tiene una cuenta de ahorros Y una cuenta de checking Checking account Entonces, ¿qué ellos hacen? En la de checking account Ellos tienen el mes a mes Todo lo que tienen que consumir Electricidad, supermercado, transporte, etc Y en el savings Ellos ahorran Pero aquí ya estamos Desmontando la cultura De ahorrar Entonces la gente Utiliza el ahorro Cuando yo vi Lo que me chupaba anualmente Tener una cuenta corriente Cuando yo nunca he emitido Un cheque en mi vida Ajá Yo lloré Y cuando abriste la cuenta Nadie te asesoró Nadie no Me dijo Ah, no Y yo, ¿y por qué tal cosa? Ah, sí, para los cheques Yo, ok No sabía que eran 10 mil pesos anual 15 mil pesos anual No, no, no Es tanto así Importante Claro, lindo Hemos aprendido algo Con esa Con ese cuento Que nos dices Y es que tenemos que confirmar Cuáles son los costos De los productos bancarios Que tenemos Cuenta de ahorro Cuenta de Checking Checking account Cuenta corriente Ajá Las tarjetas de crédito Lo mismo producto de inversión Si tienen costo Eso hay que conocerlo Claro En el caso del mutuo Que es el producto Que estamos hablando hoy No tiene ningún costo para ti Tú haces como cliente Una transferencia Ah, tú tienes 10 mil pesos Transfieres al puesto de bolsa Y no hay costo Ni siquiera de transferencia Porque eso por ley Está exento O sea que no te cobran Ningún impuesto de transferencia Tú manda tus 10 mil Y te pagan tus intereses A tu cuenta Feliz Feliz Excelente Ah no, pero eso está ahí Vete hoy mismo A cancelar esa cuenta corriente Hoy de niño No, no, yo no tengo Ah, ok, perfecto Gracias a ti Vayan ahora mismo A cancelar su cuenta corriente Te están cobrando un dinero Que tú no usas Y que duele mucho Un servicio, perdón De cheques Que tú no usas seguro Kimberly contigo Decimos hasta mañana A las 12 del mediodía Con más de Adán y Evo Muchísimas gracias Por la participación Del día de hoy Aprendí muchas cosas Qué bueno Lo del mutuo No lo sabía De verdad Excelente Mutuo conocimiento Mutuo Exacto Y Marola Ella dice que Ella dice que mutuo conocimiento Porque ella está adquiriendo También Claro que sí Muchísimas gracias Kim Y a usted Hasta mañana A las 12 del mediodía Con más de esta locura Que trae Marola Al paraíso